Implantes dentales. Por favor, lea esta información importante con respecto al cuidado posquirúrgico apropiado para los implantes dentales. Es imprescindible que usted siga cuidadosamente las instrucciones enumeradas abajo para acelerar su cura y mejorar el resultado a largo plazo de sus implantes dentales. No perturbe la herida. Evite escupir o tocar la herida por unos días después de la cirugía. Puede haber un raigón de metal que sale levemente a través del tejido de la encía. Cierto sangrado o rojez es normal por 24 horas. El sangrado puede ser controlado mordiendo un cojín de gasa puesto directamente en la herida sangrada por 30 minutos. Si el sangrado continúa, llame a la oficina para más instrucciones. La inflamación es un acontecimiento normal después de la cirugía. Para minimizar la inflamación, coloque una bolsa de hielo o una bolsa de plástico o una toalla llena de hielo en la mejilla en el área de la cirugía. Aplique el hielo continuamente tantas veces como sea posible durante las primeras 36 horas. Tome muchos líquidos. Evite los líquidos o la comida calientes. Puede ingerir comida suave y líquidos el día de su cirugía. Usted puede volver a una dieta normal uno o dos días después de la cirugía a menos que esté indicado de otra manera. Los enjuagues calientes de agua salada pueden ser hechos mezclando media cucharadita de sal en una taza de agua caliente y deben ser usados por lo menos cuatro o cinco veces al día, especialmente después de las comidas. Cepillar sus dientes y el pilar de cicatrización no es problema. Inicialmente, sea cuidadoso cuando cepille las áreas de la cirugía. Mantenga las actividades físicas a un mínimo durante varios días después de la cirugía. Evite agacharse, levantar cosas pesadas o hacer esfuerzo. Tenga presente que usted probablemente no está tomando el alimento normal. Esto puede debilitarle y limitar su capacidad de ejercitarse.